Sí como medio presentamos esa situación y esa estafa que no estamos de acuerdo y que MUNE y las autoridades locales y nacionales deben de decir. Tengo la información no confirmada que cuando el presidente Danilo Medina vino a la inauguración del 911, se reunió en una casa con varios ahorrantes, porque hay que ahorrante poderoso, que tienen dinero ahí. Hay algunos que lo que tienen son 10 mil, 20 mil pesos, hay otros que tienen 70, 50 y 100 millones de pesos. Hay diferentes niveles. Entonces el presidente se reunió con esos afectados y según la información no confirmada que tengo, el presidente le dijo, ah, pero a mí no me habían dicho que la cosa era así, a mí no me habían dicho que era tanto dinero, a mí no me habían dicho que MUNE estaba en esta situación. Entonces ya el presidente de la república está investigando a profundidad el caso MUNE. Les reitero, este es medio, el que quiera pagar un espacio, para nosotros entonces sí reclamar de forma tanjante a MUNE lo hacemos. Lo hicimos en una rueda de prensa que vinieron aquí, preguntamos lo que tenían que preguntar, ahora hemos denunciado ese fraude de la empresa MUNE, pero ya eso es algo de cada quien que quiera ir a apoyar. Me imagino que ahí tienen que ir todos los que tienen su dinerito en MUNE y los que tienen sus millones también, porque tienen que unirse todos los ahorrantes. Ahora, lo que no tenemos ahorro en MUNE no nos afecta, no tenemos la obligación de ir, eso es algo ya personal de cada quien. Quienes deben de estar ahí obligatoriamente, los políticos, las autoridades que sí deben de sacar la cara, por eso es ahorrante afectado con MUNE, SRE. Así que, para que estemos claros, estoy de acuerdo con la Eucaristía, pero veo que está un poquito más redactado.